...en 1400 y hasta acá un cliente, ¿no? Lo que estás viendo ahí es un cliente. Que de ser cliente y de comprar un par de camperas, y ahora lo vas a ver con un par de bolsas, termina convirtiéndose obviamente en un ladrón, en un delincuente. Está ahí, ¿ves? La ropa, se pone su camperita, tiene las bolsas, pero saca el arma de fuego. Cuando saca el revólver, empieza a amenazar al empleado y le dice, ¿sabes qué? No solamente no te voy a pagar estas camperas, sino que además dame la plata de la caja. Entonces, fíjate que el empleado corre a su compañera, le da la plata de la caja, y fíjate la actitud del delincuente. Además de robarse la plata de la caja y las cosas que tiene en la bolsa, va a elegir un par de camperas. Agarra una, agarra dos, amontona y se termina yendo. Así de fácil en una zona donde obviamente funcionan varios locales comerciales. Este video, este video que estamos mostrando, nos piden los vecinos de Granbur, de la zona céntrica, ahí de la calle San Martín, darle difusión porque este delincuente ya robó en kioscos, en una panadería, en una heladería, siempre a punta de pistola. Y ahí está la cara. Fíjate cómo con tanta soberbia e impunidad pone el arma de costado el revólver, le apunta al empleado y le da órdenes. Digo, estamos mostrando tantos delitos por día, a mí me encantaría, yo te digo la verdad, no sabés lo que yo daría por poder mostrar todo el tiempo detenciones, situaciones donde el delincuente va preso, condenas, asesinos. A mí, te digo la verdad, cambiaría todo esto que te muestro todos los días por mostrar ese tipo de situaciones, pero no ocurren. Hay detenciones, pero la verdad que las que hay ni siquiera intentan entregársela a la prensa, darle difusión. O sea, son tan torpes que además de no combatir el delito, tampoco difunden lo poco que hacen. Lamentablemente, este tipo sigue robando y desde acá hacemos, obviamente, el favor y el servicio que nos piden los propios comerciantes. Muéstrenle la cara, por favor, porque nos sigue robando y acá está, cumplimos también nosotros nuestro rol de comunicadores. Esta es la cara del delincuente que vive robándole a los comerciantes en Granbur.